Y que venga el sabor Sabe, sabe Vamos, vamos Vaca, 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 vaca Vaca, 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 vaca Vaca, 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 vaca Dicen Y se llama tu retrato Y que venga el sabor Vaya Dicen Y que venimos a alguien A alguien sin alcanzarle Y la hermosa amiguita Esa que dice El princes costa El oso Y la idea es varios parios Rames y H Y la hermosa cuida es mil amores Y parios de aparición Para jemes Y son molestajes A la hicimos Y dale A ni a sabrosos El nano pelito Cuando hacemos el nano Los muevas siempre en España Ahora Estoy Soñadero de par El famoso Cucho capaz Yendo a tu Estrella famosa Y en ese acto Te pido El bendito de esa pedra Y en ese acto 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 El que yo te quiero Que yo me muero El que yo te quiero El tiempo pasa Las luces cambian Y en ese acto Y en ese acto Tengo un lugar Los chicos buses El Naviglopo Stensis El Número Cuar Hermano de Italia Son Mil Milios Montregana Chico Chalimarietos Duques Tapana Castillota Los Gemelos Unidos Casacas de Caldera Y son Siete Siete Pala 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 Y que venga el chabón ¡Vanía! ¡Y ya! Y la casa de la tonto Mami la fecha que no te peces Es una sobrana Y los bandas que me casan hasta en el chico Para el huevo la bella, ¡ale! Los cuerdos patásticos Validosas de la copia Para el puyajol y pa' que sopares más ¡Sí! Saliendo a las mojarras ¡Noooo! ¡Chela, chelita! ¡O chelota! ¡Sto! ¡Somorcito! ¡Brasito colombiano repetido! Viendo a cada rara La ausencia La ausencia De tu amor ¡Otra vez esto! ¡Como! ¡Grando tu redra! ¡Y viendo! Viendo a cada rara La ausencia ¡Somorcito colombiano repetido! ¡Yo te quiero! ¡El Luso Mireya! ¡Somorcito! 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 ¡El Casper! ¡Toda la raza! ¡Somorcito! 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 Pequeño Raz, Carnitas, Hermosa Yesis y Zamoroma Paña, 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 paña ¡Chao! Ahora, Pequeña Ponce Plumetal Locos Yesis, El Másco Tán y Ganyer Área Novenciales, Chip y Manía Exilados de Chabón, Hermosa Genda Sabores, Crescindos, Los Toques o Sabaneta Chabanas Locos, Suri, Dresa y Chicas Praddy, Lodillo Sombra, Los Bandos Gaster Por Vamoso Perro Castiglas, La Familia Batalla El Vamoso Fulces, El Pequeño Ángel Estoy mirando tu retrato Y viendo a cada rato La bella Sol y Mariana Otra vez estoy Mirando tu retrato Y viendo a cada rato La ausencia de tu amor Ven, que yo te quiero Que yo me muestro Sé que yo te quiero Desespero Lloro Ven y aquí te Y vete para allá El mundo en ti, mi linda y fuerte David, se puse a las cabres Chocos jugosos Pania Esta noche